¿Ahí vienen uno, pi? Es que son las... Ah, eso no acabó la batería. Chiquimán. ¿Y qué se dice Chiquimán? Es que dijo Chiquimán que las cuatro y media cierran todo, dijo Chiquimán. Y son las cuatro, en punto, prácticamente. 4, 10, 4, 15. Ahí había todavía uno, pi. Sí, Chiqui dijo que sí se puede. Sí, dijo que las cuatro y media cerraron todo. Prácticamente sólo es una vuelta. Sí, mucho le agarran, y la Camila que le sigue. Digan, ustedes si no es así, no se comparte así como que un momento. Sí, sí. Sin teléfono. Miren, eso le queríamos decir. Muy solito. Me venía amarrando esto. Ahí estaba con nosotros, como platicas. Sí, es que cuando agarran confianza. Sí, es que cuando agarran confianza, sí. Ya está agarrando ya confianza. Es que como nosotros así, de cámara sí somos. Sí, es que no se lo hagan. No se lo hagan. Sí, ahí se le ayudan. Este señor con la cámara. No entiendo por qué la Wendy cayó en cama. Si es. Maravilloso. Hay Henry. Tiene labio. Tiene labio. Se inventó un juego. Ella de darse un besito así. Ay, yo no. que se queden maravillas de todo si es que cuando tu mamá te quiere decir mi mamá tiene plan de irse porque no te vas porque yo no quiero eso y ahora busca una dos tres cuatro o cinco excusas para irte igual que como ella vive ahí donde vos pasa cabalito y estábamos con la emily y esté desayunando señalando contándoles algo si aquí en la barra y aquí en la barra es la barra que siente feo que jule pero por eso me reí porque yo también me ha pasado nada si nos van a dar más ganas de venir a la plática de la plática de la plática de que sirvió para que los bichos también le tuvieran las intenciones de la tierra y también nosotros tuvimos las tensiones de ella si como le va a motivar y le decía henry habemos cuatro prospectos y si no te alcanza le está chico y con quien a quien desiste de la casa el bicho pero quiere que de la calle porque yo creo que no vamos a dejar que entremos bien bien vamos a dar una vuelta ya fueron a ríos y a un rapidez con chiqui una vuelta nomás sin balsa ah vaya yo con balsa me voy a ir a ver chiqui maja puedo con esta a mire sinceramente con el frío que me dio con este a 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 me tomé me tomé un frosé tomando de esto y el té caliente eso fue el que me dio y más que esto anda en frío estaba tomando el té caliente el té caliente bien mira donde llevan las bolas yo le digo que esto es normal un trago de té caliente y un trago de frosé ahora si te entiendo fíjate me tengo que salir de aquí me tengo que salir de aquí espérate ahora me voy a quitar lo que hiciste allá no 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 el cenote el cenote el río de el río de escaret donde nos metimos al río subterráneo tranquilo 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 no 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 ¡qué frío! el niño cómo va a ir y ahí y aquí no te va a jugar solo aquí puede ir practicando para nadar así cabal así así tienes que ir bajemos la catalella que se va igual también bajemos la bajemos la catalella deja esta parte de la nariz aquí déjate ir así 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 no es que no vinimos esto es el nido de serpientes que dijo chiquimam no pero faltaron varios pero hija vamos a venir otra vez no te preocupes pero este no servía hoy dijeron ese es bien chivo porque es bien largo pero también la fila se pone larga porque está tan montonazo en este que viene a caer uno aquí tampoco nos subimos yo creo que como no es después de dos también no este no es de trompo este viene con balsa y aquí viene a caer uno pero yo sentí que no aquí no era entonces pero yo sentí que no era nuevo un doble día que hicimos bastantes cosas y y y y y y y y y a a a a a la gafia de la calle bajemos la bajemos la bajemos a la gafia de la garganta a la que hizo ahora que hice la que hice la que hice ¡vamos con la boca ahora! ¡vamos con la boca ahora! ¡hála crees y les ayudez no ponidos! ¿de qué tal es? ¡vamos con la boca ahora! ¡vamos con la boca ahora! ¡vamos con la boca ahora! 1,2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 3,4 2,4 4,5 5,6 3,4 4,5 que te...